Este fin de semana se llevó a cabo la carrera comunitaria anual llamada The Rainbow Run con el fin de honrar a las víctimas de la tragedia del Club Nocturno Pulse en Orlando, Florida. Cientos de personas participaron en este gran evento que beneficia a la Fundación One Pulse, la cual recauda fondos para mantener el Museo de Memorial Nacional. Así es, el evento también incluyó un festival comunitario con entretenimiento, música, comida, juegos y una minicarrera para todos los niños. Todos los que estuvieron participando recibieron una camiseta oficial, una medalla conmemorativa de la carrera y por supuesto se llevaron el recuerdo de haber participado en este gran evento. Yo creo que hay que recordarle a nuestra gente a qué se debe este evento. Recordemos que en el 2016 sucedió algo terrible en Orlando en donde una persona asesinó a casi 50 personas en este club nocturno de la comunidad LGBTQ+. Así que me parece muy bonito que hagan este tipo de actividades para conmemorar a todas estas personas y para honrar la causa en este mes del Orgullo Gay. Creo que es muy importante. Me encanta. Gracias.